Estamos aquí en lo que sería el comienzo de la ruta por el Cañón del Ebro, en Valde la Teja. Hemos aparcado en la parte baja, pero bueno, normalmente, salvo que se madrugue un poco, hay que aparcar en un aparcamiento un poco más grande que hay a la entrada del pueblo, antes de llegar al pueblo. Desde aquí, para empezar a andar, tendríamos que ir dirección a la iglesia, que la observamos allí enfrente, la espadaña de trazas románicas, y allí, nada más, al lado de la iglesia, girar a la derecha para empezar lo que es el recorrido. De todas maneras, tanto al principio como al final, merece la pena darse una vuelta por estas calles. Son unas construcciones más bien sencillas, pero muy cuidadas, y bueno, pues el entorno ya veis que es espectacular. Os voy a poner algunos planos. Bueno, pues estamos aquí junto a la iglesia, aquí a la derecha hay un restaurante que lamentablemente está cerrado hace tiempo, pero es una pena. Y nada, aquí para empezar lo que es la parte circular, que es prácticamente toda la ruta, tenemos que girar a la derecha nada más pasar la iglesia. Luego vendremos por el camino que aquí está la izquierda. La derecha, la derecha, la derecha, la derecha. Bueno, estamos llegando ya a Siero, que es un tal objetivo despoblado, quedan muy pocas casas, vamos, muy pocas ruinas. Y nada, aquí básicamente tenemos dos opciones. Bien, bueno, podemos volvernos también, podemos subir a la peña que está allá arriba, donde está la ermita de Santa Centola y Elena, o bien podemos girar a la derecha y tomar por lo menos una parte del antiguo camino medieval que enlazaba con Sedano. Y bueno, el principal atractivo de esta opción es tener unas vistas buenas tanto de Valde la Teja como de la ermita. Vamos a subir un poco por aquí y tenemos esa vista. Bueno, pues nada, hemos subido un poco, no demasiado, todavía se puede subir más y coger más altura para tener unas vistas aún más amplias. Pero bueno, aquí nos podemos hacer una idea del paisaje. Aquí tenemos abajo, abajo a la izquierda, tenemos el pueblo de Valde la Teja y arriba a la derecha tenemos la peña donde está la ermita de las santas Centola y Elena. Si nos fijamos un poco, voy a dar un poco zoom y vamos a ver dónde está la ermita. ¿Veis? Ahí está, en la parte alta. Y luego, un poquito más hacia la derecha, tenemos las ruinas de Siero que acabamos de estar. Vemos que queda bastante de la iglesia y se ha conservado, bueno, por una parte porque ha sido consolidada no hace mucho y también porque fue usada como cementerio por parte de los vecinos de Valde la Teja hasta hace relativamente poco, cuando el pueblo ya había sido abandonado. Bueno, ahora vamos a bajar y a ver si somos capaces de subir hasta la peña. Bueno, pues ya estamos en la parte alta. Es de orilla la subida, no es muy larga, pero es de orilla. Y nada, estamos aquí junto a la ermita, la ermita de Siero, que en realidad es heredera de un antiguo castillo. Así que, la veis muy sencilla, es muy antigua. Aquí, justo en la ventana, tiene una inscripción que, bueno, para el que la sabe interpretar, dice que está fundada por un tal Ferdinandus Icutina, si no recuerdo mal, en el año 782. Y además, incluso este arco vemos que es claramente mozárabe. Es, aparte, acompañado por alguna documentación, aquí hubo un castillo que era capital de un alfoz y es, pues, de los constataciones de los documentos más antiguos que tenemos de la época de la repoblación. Bueno, y aquí, junto a la ermita, tenemos una nueva vista de Bandeboteja, impresionante, impresionante la ubicación del pueblo y la resta que tenemos desde aquí. El cañón que estamos viendo no es el del Ebro, es el del río Rutrón. Se une con el Ebro muy cerquita. En la parte superior derecha vendría transversalmente el cañón del Ebro. Luego, al final de la ruta, pasaremos muy cerca del punto donde se unen ambos ríos. Bueno, y aquí, aunque no se aprecia muy bien, por ahí, justo por esa ladera que estamos viendo de frente, por la parte baja, no, por la peña del fondo, es por donde se asciende en esta ruta del Ebro. O sea, aunque no hubiésemos subido aquí, tendríamos que ascender por esa ladera cubierta de encinas que observamos de frente. Bueno, pues estamos aquí y vamos a empezar las revueltas para ascender hacia el páramo. Sin duda, este es el tramo más duro de la jornada. Bueno, ya hemos hecho cálculo ya aproximadamente la mitad de la ascensión. Vemos que es un camino precioso, no es especialmente duro si estamos más o menos acostumbrados a andar por el monte. Vemos aquí el empedrado. Y abajo, bueno, no se ve muy bien por el contraste de luces, pero allí tenemos el pal de la teja y aquí un poquito más a la izquierda la peña de siero. Ya hemos dicho que se puede ascender o no. Es una opción. Bueno, ya estamos prácticamente arriba. Aquí tenéis una toma de la peña de siero y la ermita. Vemos que está completamente desgajada el resto del cañón y observamos ahí la ermita perfectamente enfrente. El camino es muy bonito, tiene partes empedrados. Incluso, bueno, no es raro porque en el fondo era el antiguo camino que comunicaba con Cortiguera. Y nada, vamos a terminar de subir y continuamos la ruta. Bueno, pues acabamos de atravesar un tramo bastante bonito de Encina-Carrasca y nada, hemos llegado aquí a este cruce. En principio, siguiendo recto, llegaríamos hacia Cortiguera, pero bueno, nos perderíamos toda la zona de miradores que están aquí, aquí, yendo hacia la izquierda. Y nada, por supuesto que vamos a ir por ahí. Bueno, pues aquí estamos en el que probablemente sea el mirador más espectacular de todo el cañón. Es impresionante, sobrecogedor el paisaje. Aquí forma un gran meandro, viene el río por aquí, el río Ebro hace esta curva y continúa por allí. Y nada, bueno, aquí vemos que había un estrechamiento como por esta zona que por ahí se hizo un canal para aprovechar la energía eléctrica, aprovechar este nivel para energía hidráulica y hay una central hidráulica que veremos en la parte final. Luego por aquí, en la parte, por aquí, viene el río Rudrón, terminaría aquí el cañón del río Rudrón. Pues allá el río está, pues podemos hacer un cálculo unos 200 metros más abajo y nada, también se puede apreciar una pista al otro lado del río y también un pequeño camino quizá, bueno, que es más difícil de ver a este lado del río que será por donde por donde regresemos. Es buen sitio para tirarse, meditar, contemplar el paisaje. Nosotros seguimos con la crónica siguiendo aquí hacia nuestra derecha y tendremos algún mirador más bastante bonito. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hemos visto que después del primer mirador, hemos regresado unos minutos, unos instantes al camino principal, pero luego enseguida nos hemos desviado otra vez a la izquierda y hemos seguido un camino que está muy cuidado por el tránsito continuo y nada, bueno, también una cosa que podemos fijarnos es que aparte de las encinas que lo dominan todo, pues también hay unos enebros que son bastante altos, 3 o 4 metros, que es bastante para este árbol y tienen esa forma como de llama de vela, nos encontraremos bastantes a lo largo de este tramo y también hay algunos quejigos y precisamente aquí estoy, bueno, con una toma de un quejigo probablemente más grueso, de mayor tamaño de la ruta, tendrá unos 4 metros y medio de perímetro, está justo aquí al borde del sendero, el cañón está justo detrás, es un ejemplar estupendo. Estamos a la altura del segundo mirador de la ruta, es otra de las vistas típicas, típicas del cañón del Ebro dentro de esta ruta de senderismo, casi frente por frente allá al fondo de este tramo estaría el mirador turístico, por llamar alguna manera, que pasa al lado de la carretera, está al lado de la carretera y nada, hace un momento os he puesto una toma de la central eléctrica a la que hacía referencia, habéis visto dónde está ubicada en el fondo del cañón, ya pasaremos, como he dicho, luego al auxilio, nada, a partir de aquí ya nos vamos a desviar enseguida ya del borde del cañón y nos vamos hacia Cortiguera. y nos vamos hacia Cortiguera. y nos vamos hacia Cortiguera. Bueno, pues ya estamos en Cortiguera, estamos en un palacio, no recuerdo ahora el nombre, pero es una imagen típica, típica de Cortiguera. Bueno, pues este pueblo está semiabandonado, es un pueblo relativamente conocido, sobre todo por esto, por estas casas que tiene de sillería, que hablan de un pasado hidalgo. Y nada, bueno, pues es también bastante evocador, algunas casas están semiarruinadas, este partido como vemos está restaurado, y bueno, pues pondré también algunas tomas. Hemos visto que, bueno, que hemos cruzado, lo habréis visto en las tomas anteriores, hemos cruzado el camino principal y luego, en un desvío, hemos venido hacia la derecha y hemos dado directamente a este rincón, delicioso rincón de una de las estampas típicas de la provincia. Bueno, para continuar bordeamos la iglesia dejándola a nuestra izquierda, y bueno, pues desde la parte de atrás vemos este sendero. Bueno, para continuar bordeamos la iglesia dejándola a nuestra izquierda, y bueno, pues desde la parte de atrás vemos este sendero. He dejado una casa rural también a la izquierda, y ya pues bajamos del pueblo, salimos del pueblo. Ahora vamos a salir a una pista que va a ser probablemente, bueno, con seguridad, el tramo más soso del recorrido. Aquí todavía tenemos, bueno, una parte de este sendero precioso que hemos tenido hasta ahora. Además, bueno, pues cogido aquí en la primavera, están muchísimos árboles y plantas en flor. Y nada, bueno, vamos a continuar. Saldremos ahora a la pista, ya digo, un buen tramo por una pista. Saldremos ahora a la pista. 14. 16. 15. 15. 20. 16. 16. Bueno, aquí tenemos una poza natural, no se ve muy bien, hay varias en esta zona, la más conocida es el, sin duda, el Pozo Azul, y bueno, respecto al tramo que acabamos de recorrer, pues bueno, habéis visto que hemos hecho el tramo que hicimos por una pista para hay que superar el barranco de Turrientes y realmente esa pista es la vía de servicio con vehículos para Cortiguera. Luego veis que hemos bajado un poco, hemos vuelto a subir y justo la primera culpa, terminando la subida, nos hemos salido a la izquierda y hemos cogido este otro tramo de senda. Bueno, vamos a continuar un poquito más por aquí y salimos a la carretera ya para llegar hasta Pesquera de Ebro, que ya no nos quedará mucho. Bueno, estamos aquí junto al Fuente Medieval de Pesquera de Ebro. Vemos que es bastante bonito, tiene bastante altura. Habremos observado, bueno, el último tramo que realmente ya el cañón como tal ya ha terminado. El valle se abre bastante y de hecho hemos ido junto al río, cerca del río durante un tramo. Luego iremos junto a su borde. Bueno, desde aquí lo que hay que buscar es la iglesia y coger un camino que está del lado derecho, del lado derecho de la iglesia según llegamos a la misma y a partir de ahí seguimos la ruta. De todas maneras este pueblo es muy bonito, merece la pena ver bastantes casas con piedra de seguiría, puertas de medio a punto en la entrada e incluso escudos, bastantes escudos. Bastante abundancia de este tipo de elementos para lo pequeño que es. Vais a ver ahora unos planos representativos de esto que se esté contando. ¿Qué le ha llegado a los próximos días luego? y sí y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.